La plenaria del Senado aprobó el aplazamiento del proyecto de ley número 152 de modernización de las TICS luego de que la ministra de Comunicaciones Silvia Constain anunciara que el gobierno nacional fue quien tomó la decisión de solicitar su plazamiento aceptando la invitación de varios partidos políticos que ya habían propuesto tomar esta acción En su cuenta de Twitter, la ministra Constain aseguró que esto no es impedimento para seguir trabajando por la conectividad del país Para nosotros es urgente conectar a los más de 20 millones de colombianos que hoy no pueden aprovechar las ventajas de la tecnología Seguimos trabajando para modernizar el sector TIC, buscando consensos porque sabemos que son más los puntos que nos unen que los que nos dividen De inmediato los congresistas opinaron sobre el tema y la gran mayoría celebra esta decisión y afirman que el proyecto necesita más estudio Había un afán innecesario que creemos a todas luces que el receso en el Congreso de la República nos va a permitir hacer foros, escuchar a todos los actores Era una crónica de una muerte anunciada, muy hábilmente lo aplazaron para marzo, estoy seguro que si le hubiera dado trámite se había hundido el proyecto Personalidades del periodismo contemporáneo también se pronunciaron sobre el tema, como la periodista Yolanda Ruiz Por fortuna se aplazó el debate de ley TIC en el Congreso, hay que hacer pedagogía, conocerla, entenderla y debatirla de cara al país Nos toca estar en alerta, bien por los ciudadanos que se apersonaron del debate La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, que aseguraba que el proyecto promovía la censura, reconoció que la conectividad para el país es importante Para de verdad escuchar los comentarios de distintos actores que están interesados en ella, la academia, la sociedad civil En marzo de 2019 se espera que el gobierno nacional y los congresistas vuelvan al capitorio para darle debate final a este proyecto de ley